¡Suscríbete al canal! 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 estaban confundiendo con un boricua no se ha hablado porque yo no imagino que esta gente que de que se juntan media hora por ejemplo con un boricua hablando yo me metía en el grupo de una persona que daban ahí hacerle una cuarta pregunta como que pertenece también a los boricuas así a mí como que no se me quiso pegar a mí no me confundieron con ningún boricua no es que hablan habladuría el público me amo lo que no te lo voy a permitir pero sí señor fue un momento que la pasamos bien ayer ni la pusimos a hacer hacer ejercicio porque la pusimos a caminar mucho a mi querido hanson boy de la picardia urbana de que yo caminara tanto yo no había eso porque me la vez quitaron se las quitaron conmigo yo no camino mucho a pie solamente nada más haciendo ejercicios y ese día se me hincharon los pies este hombre camina señores no hagan para quedarse la sombra que se mueve muchacha como no hay cosa loca eso para arriba y para bajar y para bajar y nosotros atrás mi amor como como uno como los pollitos atrás de la gallina y yo comparando a hanson con mi papá porque porque papi sale por el barrito al mundo es conocido pero yo sí yo ahora acordándome yo hice algo en el fin de semana el viernes estuve con nuestra gente de friend y comiendo ahí en la 166 y ahora se me olvidó la calle igual la gente friend y comiendo disfrutando pasamos una noche ahí disfrutando de esas frituritas buenas y bebiendo unos traguitos ahí en un ambiente mire súper 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 agradable así que saludos a mi gente de friend y comiendo uno de nuestros patrocinadores que nos atendieron uno a míralo ahí donde también el código el código como el código q q q r q r ahí lo pueden señalizar y tienen las informaciones de friend y comiendo ahí en la 166 y watch watch room del teléfono de facebook frente al hospital el teléfono también donde que tenemos que ver a chimichurri y aroa la fritura muy buena ensaladita pechuga la plancha de todo sabroso friend y comiendo ya ustedes saben que estuvimos por allá siempre daremos nuestra vueltecita por ahí como siempre también agradecer a otro de nuestros patrocinadores como es segovia restaurant ubicado en el 150 road de monaki en monaki new jersey donde usted puede disfrutar de un ambiente agradable con una comida exquisita la auténtica comida española segovia restaurant ahí el teléfono tenemos dos seis uno seis cuatro cuatro uno cuarenta y dos seis siete televisión en vivo exactamente segovia restaurant también agradeciéndole así que nuestra gente de segovia en new jersey el lugar que tiene que visitar si comer bueno se trata así es señores tenemos que visitar a segovia restaurant usted se va a enamorar de ese lugar porque de verdad es vino bonito exactamente pues con que no vamos a hallar y porque tenemos hoy si tenemos un programa con mucho contenido tenemos mucho contenido con los periódicos vamos turistia no vamos turistia ahora tempranito el deseo de irme de vacaciones claro que sí ahora vamos donde quiere ir de vacaciones me quiero ir señores prepárense que vamos de viaje con yarini eso viene próximamente así que ya vamos a empezar a hacer nuestros primeros viajes a colombia con yaris exactamente pero el primero viene por ahí para jamaica para un grupo de 20 personas acompañado de yarini me voy a llevar cucho un día de todo un orejito un orejito para jamaica con yaris para colombia con yaris así mismo para san juan con yaris para cancún con yaris así que bueno dubai para dubai con yaris lo digo bajito para méxico así que vayan preparándose que eso viene por ahí además de república dominicana para dónde te gustaría irte de vacaciones para ver y conocer su arquitectura así como se ve como uno lo ve en televisión ve siempre en verdad los carros viejos el malecón el malecón de cuba que se ve como algo como si uno tuviera en la revolución y cosas así por eso me gustaría y aparte de los hombres también que son bellísimos y las cubanas son lindas también bueno señores en este segmento vamos a hablar de una ciudad muy chula que si usted quiere saber que desde ahí porque ahora vamos con lucién echaba arriba y el segmento de hoy nos vamos a centroamérica a un destino lleno de arte diversidad cultural y natural selvas tropicales impresionantes arrecifes de coral hermosas playas ruinas mayas y mucho más bienvenidos a del gracias por la sintonía que lucien echaba arriba para tu segmento de viajes y turismo touring con luci ubicado en américa central belice hace frontera al norte con méxico al este con el mar caribe y al sur con guatemala es también conocido por su mezcla de influencias culturales de la población mestiza garífuna maya y también la criolla aquí te voy a mencionar algunas de las atracciones principales que puedes encontrar el beliz y vamos a comenzar con su capital beliz city donde puedes explorar el swing bridge su museo y el parque battlefield también beliz cuenta con el segundo sistema de arrecifes de coral más grandes del mundo incluido el famoso gran agujero azul declarado herencia patrimonial del mundo por la unesco donde puedes hacer snorkel buceo kayak y disfrutar de hermosas playas en callos y atolones como son callos kauquer y también el ambergris disfruta de ruinas mayas como son altulja y caracol los cuales son sitios arqueológicos que te permite sumergirte en la historia de la cultura maya también la reserva forestal cave ranch donde puedes hacer tubing en ríos subterráneos y coxcomb basin que es hogar del primer santuario jaguar del mundo recorridos en la selva tropical para los amantes de la observación de aves senderismo visitar cuevas observar monos jaguares y otros animales salvajes son de las cosas que también puedes hacer en beliz las reservas marinas como son el parque marion hall y la reserva de vida silvestre glaren hit donde también se puede hacer snorkel y bruceo para explorar impresionantes corales y vida marina también existen en beliz ríos y cuevas como el río sibum para hacer tubing y piraguismo y la cueva actun tunishil muncal donde puedes explorar cámaras llenas de estalactitas y estalagmitas junto con restos mayas antiguos beliz es un país con muchísima diversidad silvestre por lo que puedes visitar santuarios avistamiento de aves y participar en proyectos de conservación marina para aprender de la vida silvestre que es única en beliz no puedes dejar de probar la gastronomía beliceña es uno de sus platos principales por ejemplo arroz con frijoles pescado frito cerdo asado y sus deliciosos tamales son de lo que no te puedes perder beliz cuenta con diferentes festivales durante todo el año como son el festival de la langosta que se hace todos los años en verano con ofertas culinarias maravillosas se realizan en san pedro y en plasencia también el festival del chocolate que se celebra en el mes de mayo en punta gorda al sur de beliz promueve el turismo sostenible algunos datos generales de beliz que debes de saber antes de visitar inglés es su idioma la moneda oficial es el dólar de beliz tienen muchísimas clases de sus artes culinarias y también cuenta con mucha y muy buena conectividad aérea de hecho se acaba de anunciar un nuevo vuelo una nueva frecuencia desde el john f kennedy hacia belize city en el mes de diciembre la temperatura veraje anual es 79 fahrenheit los meses más secos son de noviembre a mayo otras de las actividades que también puedes disfrutar en belize son paseo a caballo la pesca y para sailing por supuesto para tú disfrutar de este hermoso destino debes de contactar a tu agente de viajes y comprar tu seguro de viaje síguenos en instagram suscríbete a mi canal de youtube de touring con lucy seguimos y y y y y y Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Vamos a ver el video. Vamos a ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Porque vamos a entrar al mundo del día. Yari. Así. La resolución que acoge favorablemente una propuesta de alto al fuego entre Israel y Amas. La votación fue 14 votos a favor, cero en contra, mientras que Rusia, así es, mientras que Rusia se obtuvo. El proyecto de resolución promovido por Estados Unidos insta a Israel y Amas a aplicar plenamente sus términos sin demora y sin condiciones. Gracias. Más temprano, este lunes, Nathie Evans, portavoz de la misión estadounidense ante las Naciones Unidas, señaló en un comunicado que el acuerdo permitiría, entre otras cosas, una pausa entre esos combates. La liberación de varios rehenes y un aumento inmediato de la ayuda humanitaria. Esto es muy buena noticia. Israel ha aceptado esta propuesta y el Consejo de Seguridad tiene la oportunidad de hablar con una sola voz y pedir a Amas que haga lo mismo. Así es. Es una buena noticia para ellos. Ojalá le hagan caso. Así es. Pero la postura de Israel y de Amas ante esta resolución propuesta por Estados Unidos, dicen que el embajador adjunto de Estados Unidos, Robert Woods, declaró a la prensa el lunes pasado que Estados Unidos quería que los 15 miembros del Consejo de Seguridad apoyaran lo que describió como la mejor oportunidad, la más realista para poner fin al menos temporalmente esta guerra. Esperamos en Dios que hagan caso, que no se pongan de cabeza dura. Y seguimos con las informaciones con una noticia calientica de hoy mismo. que tiene que ver con el hijo de nuestro excelentísimo presidente Joe Biden, Hunter Biden, el que fue acusado y jurado condena por los cargos por tener almas ilegales, entre otros más. Un jurado condenó a Hunter Biden por los tres cargos federales a lo que se enfrentaba en un caso de armas, concluyendo que violó las leyes destinadas a impedir que los drogadictos posean armas de fuego. La condena marca la primera vez que un miembro de la familia inmediata de un presidente ha sido declarado culpable de un delito durante el mandato de su padre, aunque sus crímenes son anteriores al periodo de Joe Biden como presidente. El jurado, que deliberó durante algo menos de tres horas, emitió veredictos de culpabilidad en los tres cargos derivados de un revólver que el Hunter Biden compró en octubre del 2018 en una armería de Delaware. Los dos primeros cargos fueron por mentir sobre su consumo de drogas en un formulario federal de verificación de antecedentes, y el tercer cargo fue por poseer un arma mientras era adicto o consumía drogas ilegales. Hunter Biden podría enfrentarse hasta 25 años de prisión y una multa de hasta 750 mil en la sentencia, aunque es probable que la sentencia sea mucho menor al máximo posible por ser condenado por primera vez. Los fiscales declinaron a ser comentario tras el veredicto. Tras ese resultado, la familia Biden, incluidos muchos miembros que participaron directamente en el drama del tribunal, Hunter Biden ocupaba el asiento del acusado, muchos miembros de la familia, incluida la primera dama, Jill Biden, estuvieron a menudo en la sala mostrando su apoyo y algunos familiares fueron llamados a declarar. La primera dama llegó al tribunal poco después de que se leyera el veredicto. Así que el hijo de Joe Biden, Hunter, un señor ya de 54 años me parece, bueno, puede resultar que sea menos de 25 años de prisión, por lo que se habló que es por primera vez que lo hace, pero como quiera que sea, fue declarado culpable y va a pasar un buen tiempito detrás de las rejas y tendrá que pagar multa. Bueno, tal vez detrás de las rejas él use parte del dinero que ganó para ir al dentista y hacerse botox. Bueno, seguimos con las noticias, señores. República Dominicana. Ah, bueno, mira, legítimo. Ahí estamos viendo a tu amigo personal y el primo de Cuchi. A propósito de Biden, a propósito de Biden, vimos este video que está rodando por las redes sociales, donde él está en una celebración, todo el mundo, ahí está Kamala Harris. Ay, sí. Y el hombre está. Y eso. Como que en vez de ser una persona parece un muñeco. Ay, sí. Señores, en estos días pasó otro video, ocurrió otro video que él se iba a sentar en una silla imaginaria. De verdad que causa preocupación. Sí, sí. Independientemente, ok, un señor mayor, que esto y que lo otro, pero causa preocupación, que ya le quedan pocos meses en su mandato, digo yo. Digo yo. Bueno, pero mira qué bonito, tiene una sonrisa muy bonita y una alegría, y como una aura. Sí, pero él está como, mira, 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 él está mirando. Dice Karina, mmm. O se estará acordando de un plato de chicharrón que dejó en la casa, y dirá, yo aquí, y esta gente bailando, y yo con amor, diría yo. Bueno, bendiciones para él, y que Dios lo ayude a tener más salud y vida, para que goce un ching, aunque sea parado como un palo. Exactamente. Bueno, y seguimos con las noticias, señores, aquí. Ustedes saben, vamos a trasladarnos a la República Dominicana. Tres de los involucrados en el asalto a la sucursal del Banco Popular son parientes, hermanitos. Jorge Luis Estrella, 36 años. Richard Estrella, 26 años. Emanuel Arias, 26. Y Eduardo Beliara, 24 años. Las cuatro personas señaladas como los responsables de este asalto en la sucursal del Banco Popular el pasado lunes fueron identificadas este pasado viernes por la Policía Nacional. De acuerdo a Diego Pesqueira, vocero de los agentes del orden, Jorge Luis Estrella Arias y Richard Miguel Estrella Arias son hermanos, mientras que Emanuel Segura Arias es primo hermano de los dos, o sea, hijo de un hermano de su papá o de su mamá. Así que la cuarta persona involucrada, que es Joan Beliara, quien murió a manos de la policía, era un amigo. De acuerdo a la Policía Nacional, este joven murió supuestamente por un intercambio de disparos con los agentes y también es hermano de Heriberto Beliar Aibar, alias El Pichón, y quien fue ultimado en el 2023 por la policía igualmente, que supuestamente al pertenecer a una banda de delincuentes nombrada los Rabia, quienes fueron señalados como los responsables de atracar a la farmacia GBC ubicada en el kilómetro 17 de la autopista Duarte. O sea, esto es, parece que una profesión de familia, ser ladrones, atracadores y ¿qué más? Tú mencionaste ahí uno cuantos, ¿verdad? Pero atiende esto, calientico también, de hoy, de entre ayer y hoy. Alberto Ezequiel Estrella Arias, otro hermano del detenido Jorge Luis Estrella Arias, habría sido la persona que alquiló el vehículo utilizado para el asalto del pasado 3 de junio en una sucursal del Banco Popular. Así lo informó ayer, o sea, ayer, lunes, señalando a Alberto, la Policía Nacional, señalando que Alberto Ezequiel, como el responsable de alquilar el pasado 31 de mayo en un establecimiento comercial, un vehículo usado para el escape de dos imputados, luego de robar más de 1.6 millones de pesos a la sucursal bancaria. O sea, que es una familita. Bueno, pero escucha esto. Las informaciones hasta el momento establecen que estas personas sustrajeron 1.600.000 pesos dominicanos del banco, y uno de ellos, que creo, creo, que fue José Luis Estrella, que dice, estoy arrepentido, le dije a mi hermano que se entregara desde el principio, que yo no estaba de acuerdo con eso porque yo soy parte de la policía. Mi amor, ¿cómo tú vas a decir que tú no estás de acuerdo si tú estabas ahí también? El que no está de acuerdo no va, y tú fuiste. En estos días querían involucrar a otro hermano más el camionero, pero ese sí salió y dijo, miren, sáquenme de eso, yo esto y lo otro. Un hombre serio de trabajo. Un hombre serio, y están los bancos, que yo le agradezco a los bancos porque siempre yo trabajo con mi cama. Bueno, pero vamos a ver en qué sigue este proceso. Espérate, pero oye, el joven que es más famoso, según cuentan las leyendas de las redes sociales, él es modelo de revista, actor e instructor de armas. En algunas declaraciones que él dio a la prensa, que pudimos ver tanto en la televisión nacional como internacional y en las redes sociales, dijo que él hizo eso porque un hermano de él lo convenció. ¿Qué te parece? También dicen, entre las tantas cosas que dicen, que fue y que por una deuda de juegos. Exacto. Son de las teorías que hay hasta ahora que los obligó a cometer este crimen. Lo que yo no entiendo es también, tantas personas involucradas, y me apareció llorando este comunicador dominicano, ¿cómo se llama el morenito? Tolentino. Tolentino, apareció llorando porque querían como meterlo preso o involucrarlo por un video que salió en un evento que estaba, que este joven modelo hizo un video. Pero así mismo estaban hablando de Chedi García, porque este joven modelo participó en el reality show, como lo había dicho ya nuestro querido Cuchi la semana pasada, en un reality show, donde se llamaba Buscándole un Novio a Mamá, y también están hablando porque Chedi dio un comentario y todo, y como que la están crucificando por eso también. El muchacho se codiaba el modelo, lo buscaron papel de video, o sea, no es un pecado, porque yo me había tirado una foto con él, no quiere decir que yo sabía que iba a hacer eso. Si fuera así, dime tú, ¿cómo estaríamos todos? Bueno, pero ya lo agarraron y van a pagar su delito. Vamos a ver que parará la cosa, porque Piqué se extiende, porque supuestamente, di que los muertos, que están muertos, claro está, fue para callarlos, supuestamente, porque había informaciones que no querían que siguieran divulgándose. Vamos a ver, ¿qué pasa? Mientras tanto, un hombre recibe histórico, una histórica condena de 448, diablo, años de prisión por una operación de tráfico de personas. Se trata de Robert Hawkins, un hombre de Colorado, que explotó a cuatro mujeres y dos niños en Denver, empleando violencia física y amenaza para mantener su control y lucrar con la venta de sus cuerpos. Es una asistencia, una sentencia histórica. Este hombre ha sido condenado a 448 años de prisión, la pena más larga jamás impuesta a un traficante de personas en Estados Unidos. El juez Candace Yelder emitió la sentencia tras la condena de Hawkins por 18 cargos, incluyendo cinco de trata de personas, según un comunicado de la Oficina del Fiscal del Distrito de Denver. Entre 2018 y 2021, Hawkins explotó a cuatro mujeres y dos niños de Denver, empleando violencia física y amenaza. Así que también disparó a un comprador de sexo que había estado con una de las víctimas. Una víctima describió a Hawkins como un maestro y dijo que las chicas que controlaba tenían que servirle, haciendo cosas como prepararle comida y ganarle dinero a través de actos sexuales comerciales. Las niñas debían ganar un mínimo de 500 dólares, citaron, por día. También se les pidió que hicieran una cuota de 5 mil dólares para ganarse la confianza de Hawkins. Esta cuota tenía como objetivo ayudar a pagar una identificación y un certificado de nacimiento falso para que las niñas pudieran viajar y realizar trabajos sexuales en California. Señores, 448 años. Yo diría que eso sería cadena perpetua. Bueno, porque ni más tú salen, que vuelvan a ser. Bueno. Ahí están, te quieren explotar, lo están explotando, bien explotado. Bueno, señores, y llegó la temporada de las piscinas aquí en la ciudad de Nueva York. Este es el tiempo que muchas personas esperamos para salir a disfrutar, a bañarnos, a gozar con la familia, a pasarla bien con los niños, con muchísima precaución. Algo que me gusta de esto es que la ciudad de Nueva York siempre tiene sus salvavidas y las personas que cuidan a los residentes. Exactamente. Y quiero hacer una aclaración. Mucha gente dice, pero ¿cómo esta noticia? Si ya todo está... El verano empezó. No, el verano no ha empezado. No ha empezado. El verano comienza el 20 de junio. Exacto. Pero, como ya arrancó desde el fin de semana del Memorial Day, que las playas están abiertas, ahora que van a abrir las piscinas, sí, las playas sí están abiertas desde el fin de semana del Memorial Day, que va a estar abierta hasta septiembre. Eso lo informamos y muchas personas ya lo saben. Pero ahora específicamente las piscinas, aquí más en el área de New York, que son muy concurridas, muy famosas, es que van a estar abiertas. Eso no aclarando. Exactamente. Así que oficialmente empiezan el 20 de junio de este mes y también a partir del 27 ya estarán abiertas totalmente a partir de las 11 de la mañana y hasta las 7 de la noche con un receso entre las 3 y las 4 de la tarde, que usualmente la ciudad usa para limpiar la piscina, ponerle su florito y su... Su desinfectante. Exacto. Así que, ¿qué puedes llevar a estas piscinas públicas? O sea, puedes acudir con un traje de baño, también es permitido ingresar con camiseta blanca y puedes llevar un sombrero del mismo color. Para personas que no sé, hay mujeres que no les gusta bañarse en trajes de baño, le permiten un pantaloncito corto pegadito con una camiseta blanca, tiene que ser del mismo color. Así que no olviden llevar su bloqueador, porque el sol que hace en esa piscina aún no sale negrecito o rojito. Y también un candadito, porque te ofrecen un locker para que tú valdes tus cosas, porque en el área de la piscina no permiten comidas, ni nada de esas cosas. Así que vaya preparado para eso. No se puede estar llevando ollas de espaguetis. Vamos a llevar una espaguetada para entrar. No, la mayoría de esas piscinas están en parques. Exacto. Entonces se sienta afuera, disfruta su espagueti y va y se baña. Pero no vaya a creer que lo van a centrar con una olla de espagueti, con pan. Así que a disfrutar de la piscina en este verano. Y algo muy importante, Legitimo, antes de irnos, ahora en verano también se ofrecen muchísimas clases gratuitas de natación. Así que si usted quiere tomar estas clases para niños y adultos, solamente entra a la página de la ciudad de parquesnyc.gov y ahí puede inscribirse y tener más información, al igual que mundoldia.net. Pero no solamente estamos celebrando la apertura de las piscinas, ya que se abrieron las playas de las piscinas en Nueva York. Ahora tenemos, señores, una invasión viene por ahí. Arañas venenosas gigantes podrían llegar a New York y New Jersey pronto, señores. Uno no sale de una para que entre otra. Los expertos al viente que una especie invasora de Asia, conocidas por sus patas de hasta 10 centímetros, ha sido detectada en varios estados de la costa este y podría llegar próximamente al noreste de Estados Unidos. El noreste de Estados Unidos se prepara para la llegada de las arañas Joro, una especie invasora originaria de Asia, conocida por sus patas que alcanzan hasta 10 centímetros, cuartas pulgadas de longitud. Estas arañas que se caracterizan por sus cuerpos amarillos y grises, poseen la habilidad de desplazarse mediante una técnica de globo que les permite ser transportada por el viento. José Ramírez, ecologista de Lockwood Lab de la Universidad de Rogers, y presidente de protectores de Pine Oak Woods en Staten Island, afirmó que la llegada de estas arañas a New York y New Jersey es una cuestión de cuándo no de sí. Esta especie invasora ya ha sido detectada en muchos estados de la costa este, incluyendo Florida, Alabama, Mississippi, Las Carolinas, Tennessee, Kentucky, Virginia, West Virginia, Maryland y Ohio. Un análisis reciente realizado por el experto en especies invasoras, David Coyle, y publicado en un estudio revisado por pares en octubre pasado, concluyó que estas arañas llegaron para quedarse. Este estudio destaca la expansión continua de las arañas oro que fueron introducidas en el norte de Georgia alrededor del 2010. Así que, mírenla ahí, la figura de las arañas. Esperemos en Dios, vamos a ver qué tan venenosa. Dicen que ojalá que no sean venenos mortales. Bueno, yo le tengo miedo. Dice aquí el David Coyle que aunque las arañas oro son venenosas, no representan un peligro significativo para los humanos. El veneno está destinado principalmente a sus presas, como mariposas, avispas y cucarachas. Sin embargo, sí podrían representar una amenaza para las especies de arañas nativas. La propagación de las arañas oro al noreste de Estados Unidos ha sido vigilada de cerca por expertos, quienes ya han advertido sobre la posibilidad de que estas arañas lleguen a New York en cualquier momento. Así que, si ven ese tipo de araña... Mátenla. Bueno, lamentablemente hay que matarla porque ellas vuelan como globo. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. ¿Tú te imaginas, Karina, una araña desenredada en tu cabello? Tú que tienes ese pelo. Mira, se parece, mira, el pelo. Ponme otra vez, Karina, por favor, la imagen. ¿Tú te imaginas una araña en ese pelo? Que uno se confunde, mira, casi bien. Ambarilla. Ay, mi madre. Ay, Dios, líbrame, Dios, líbrame. Bueno, hasta aquí Mundo al Día con estas informaciones. ¿Y dónde pueden seguir estas informaciones, Yari? Así es, usted puede entrar a mundoaldía.net y ahí encontrará estas y muchas más informaciones. Y si desea también anunciar su negocio o algo dentro de lo que es la página web Mundo al Día, solamente comuníquese con nosotros a través de nuestro email, Yari, a otro nivel, arroba gmail.com Bueno, vamos a una pequeña pausa y seguimos con este programazo tuyo del pueblo, Yari Ning TV Show. El plan de descuentos del Centro Médico de la calle 181 te puede ayudar. Llama al 347-756-6000 para más información. Llama al 347-756-6000 para más información. El plan de descuentos del Centro Médico de la calle 181-7000 para más información. Tiene un plan de descuentos del Centro Médico de la calle 182-8000 para más información. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Karina, pon la cámara para otro sitio para yo decirle. Gracias por ver el video. Gracias. No, yo me la bebo. Gracias por ver el video. Gracias. ¿Tú crees? ¿Tú crees? ¿Tú crees? Sí sirve, podríamos decir, para estimular la circulación y que funciona. O sea, que en verdad los baños sirven para algo. ¿Tú crees? Porque quién se va a bañar con cerveza. Dice aquí que sabías que tomar un baño de cerveza atrae la buena suerte. ¿Tú crees? ¿Tú crees? Yo... No sé, porque yo como que no soy muy crédulo de esa cosa. O sea, la suerte, tú dices que la suerte no existe. La suerte se la hace a uno mismo, trabajando. Yo creo que sí. Sí, yo creo que sí. Porque si hubiera sido por suerte de hace tiempo, yo me iba a sacar el loto. Sí, claro. ¿Y en qué país es que esto funciona, Mayari? ¿Cómo se dice? El baño de cerveza, porque yo me imagino que eso será una costumbre que está ahora, porque es la primera vez que yo escucho esto. Yo no lo había escuchado tampoco, ¿no? No. Bueno, según las informaciones que tengo aquí, dice que los destinos populares para baños de cerveza está la República Checa, especialmente en Praga, y en la región de Bohemia. También hay varios spas que ofrecen esta experiencia única. Ok. También tengo acá que en Austria también lo utiliza mucho este tratamiento, y en Alemania es muy usado. Sabemos que en Alemania es uno de los países mayor productores y consumidores de cervezas. Son muy famosas sus maltas y sus cervezas alemanas. Y también en este país cuenta con varios tipos de, ¿cómo se dice? De spa que ofrecen este servicio. Así es. ¿Y cuáles consejos tú tienes, Cuchi? No, y algo muy importante es que deben mantenerse bien hidratado antes y después del baño, ya que el calor puede causar deshidratación, duración. Generalmente las sensaciones duran entre 20 y 30 minutos. Exceder este tiempo puede ser contraproducente, recomendaciones médicas, consultar con un médico antes de probar este tipo de baño, especialmente si se tienen condiciones de salud preexistentes. Los baños de cerveza son una forma lujosa y divertida de experimentar los beneficios de la cerveza de una manera completamente nueva. Bueno, dice lujosa porque seguro es caro ese baño en estar. Yo diría que esto, bueno, ya vi, de verdad, ya fuera el relajo. Siempre se ha hablado que los componentes que pueden tener la cerveza, hasta para la misma salud interna de las personas, lo que pasa es que uno, cuando le dicen que la cerveza es buena, te hablan de una, quizá dos, de 12 onzas. Yo pienso que yo me doy eso y me enfermo, porque a mí me molesta el olor a cerveza. Entonces, cuando le hablan eso, me gusta más ahora para el verano con este calor que hace aquí tan fuerte. Todo como estaba diciendo, cuando te hablan de que es bueno para la salud, uno se bebe uno o dos, pero uno o dos cajas. Oye, ahora. A mí lo que me gusta la cerveza que me manda mucho al baño. Y siento como que me limpia. Dice eso, o sea, viene siendo un, ¿cómo la llaman? depurativo o no? Diurético, un diurético natural, no, hay que beberse, que ayuda. Eso siempre hablan de, en cuanto a eso, la cerveza. Pero esto de los spas, que sirve para la belleza externa. Y que para la piel, para esas cosas, yo no. Este que está aquí nunca va a ir a un spa a bañarse en cerveza. A mí que me la den así en una jarra y yo me meto en lo que quiera. Pero no con cerveza. Bueno, pero hay baños de leche también, que son buenos para la piel y otras cosas más. Ah, sí. O sea, que no me puedo extrañar de que haya, y utilizan el aguacate para el pelo. Para el pelo, sí. Eso sí pone el pelo brilloso. O sea, que no lo podemos extrañar que también haya algo que la cerveza sirva más que para beberse y pecharse a la carne, para sazonar carne, porque es muy buena para sazonar carne también. Bueno, vamos a averiguar. Principalmente el chivo. Oye. El chivo, sí, para echarle la cerveza al chivo, sí, como que yo siento como que le matan. Porque no todo el mundo sabe cocinar el chivo. Hay gente que tú cocinas el chivo y tú cuando lo pruebas, sabe a chivo. Entonces hay gente que tiene su técnica, ya con la cerveza, igualmente con vino, depende de la persona que lo esté haciendo. Me quedé curiosa. Yo sé que estamos hablando de la cerveza y del spa, pero ¿cómo que el chivo sabe a chivo? Ay, eso siempre dicen así, no, este chivo sabe a chivo. No, es como por ejemplo. El problema es que el chivo tiene un olor muy fuerte, es un olor muy peculiar y ese olor es muy fuerte. Es como lo que pasa con los calamares. Ya huele mucho pescado. Ya a veces tú vas a irte a comer calamares y el olor del que te lo ponen, tú sientes que está adentro del agua con el calamar. Sí, el olor muy fuerte. Y eso a veces como que no te, en vez de atraerte, tú no quieres tener eso, pero ahí sí, el calamar te llega a tu mesa, te lo comes, te sabe a calamar, pero no te da el olor, el olor a calamar es lo que se refiere en cuanto al chivo. En cuanto a la espalda de cerveza, oye, estoy yo pensando aquí como loco. Ajá. Si yo me entro en esa piscina llena de cerveza, usualmente los poros o están tapados o destapados, muy destapados. Yo supongo, yo tengo la piel bien sensible. Que ese olor se me va a quedar a mí muchos días de cerveza. Yo supongo que después del baño vendrá un baño, o sea, después del baño de cerveza vendrá un baño ya, ¿cómo se dice? Para quitarse ya. Bueno, hay que visitar un spa, señores, para ver lo que es sentir o ver lo que es el baño de cerveza. Gracias a Dios en República Dominicana no han inventado con eso, porque yo sé que si inventan con eso, hay huelga. Allá no pueden inventar a los dominicanos ni que venirle a botar cerveza. Si tú ves que cuando ves hay gente que te botan un chinde de la botella, te dicen, mira, muchachos. Mira, tenemos una llamada de Hanson Boy de la Picarría Urbana. Hola, Hanson. ¿Qué tú opinas de que los spas aquí ahora en el mundo, en muchas partes del mundo, estén usando cerveza para los masajes, para la piel y todo eso? No, yo me voy con la que dice el socio, yo quiero que me bañen de leche. Oye, ahora. Ese está en mi página, Hanson es de lo mío. ¿Verdad? Hanson, pero ya sea de leche. Ese está bonito ahí, me gusta esa publicidad que sale ahí de esas alitas, qué ricas se ven esas alitas. Me encantaría ir para allá a comer alitas de esas. Oh, sí, ¿de cuál será? O la de friendo y comiendo. Yo con hambre aquí me están mostrando esas alitas. Eso significa que eso está bueno, ¿eh? Vamos a tener que juntarnos ahí un día a la 166 con Washburn ahí en friendo y comiendo, para que disfrutemos un ambiente ahí y un sazón extraordinario. Bueno, esta noche, si tú quieres, después del programa, arrancamos para allá. Vamos para allá, para allá, pero llévenme el que tiene la trencita, que se ve bonita. Para allá iré a comer alas. A comer alas, si volamos todo por ahí mismo. Pero Hanson, me gustaría saber si tú pagaría el precio de lo que cuesta este baño de cerveza. No, 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 está muy caro. No, tú eres de los que no estás de acuerdo que en un spa usen cerveza para supuestamente nutrir la piel y ponerla más tensa, más bonita y suave. Esa gente debiera de caer todo preso por estar botando la cerveza si uno necesitaba. Por estar creativo, ¿verdad? Sí. Yo quiero ver a Hanson dándose un bañito de cerveza ahí en la piscina con la boquita chupando. No, tú sabes que yo no bebo mucha cerveza. No. Si tú estás de parte de Legítimo, tú te bebes tu cerveza. Ah, bueno, así sí, así sí. De esa manera sí. Pero pues pasen buenas ahí. Sigan disfrutando de ese show que está buenísimo. Gracias, gracias, gracias. Sí, Toniel, por el apoyo. Te queremos muchísimo. La gente de la piscina humana activa, activa. Así mismo. En fin, el que quiera hacer su baño de cerveza, que se lo dé. El que quiera disfrutar, que quiera hacer la experiencia, disfrutar, que lo haga. Yo no lo hago porque me castiga papá Dios. Me castiga papá Dios y no lo hago. Y no estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Así que no sé si usted quiere aclarar algo. Sigan, si no, vamos a una pausa y seguimos con el programa. ¿Que tú quieras aclarar algo? No, yo no te voy a aclarar nada, sino que nos vamos a una pausa. Porque este quiere meter es obligado a la gente que no se haga el baño si lo quiere hacer. No se va a hacer y no se haga. Vamos a una pausa y venimos. Ay, con hay. Ahora sí venimos con lo picante de este programa. Ay. Vámonos. Venimos en breve. Venimos en breve, señores. Gonzalo Grande. Únete a Yarin Intivision en la Parada Dominicana del Bronx. A lo largo de toda la avenida Grand Concourse. Viviremos un día lleno de alegría, cultura y tradición. Yarin, la primera dama de la televisión en New York, junto a todo su equipo, te llevará toda la emoción con entrevistas exclusivas, artistas invitados y mucho más. Disfruta de la transmisión en vivo a partir de las 12 del mediodía a través de nuestro canal de YouTube. Este 28 de julio, sintoniza Yarin Intivision en vivo desde la gran avenida Grand Concourse en el Bronx. Para formar parte de nosotros, escribe a Yari a otro nivel arroba gmail punto com. Yarin Intivision, donde la fiesta nunca se detiene. ¿Alguna vez soñaste con ser dueño de un apartamento o una torre? Pues esta es tu oportunidad. Aquí te muestro este edificio, el cual será Torre Vista Marina 2, aquí en Boca Chica. Yo quiero que tú veas todas estas imágenes que te muestro a continuación de lo que será la primera etapa de este proyecto. Y ahí pudieron ver ustedes lo que es el progreso de esta hermosa Torre Vista Marina 2, la cual constará de apartamentos de una y dos habitaciones, área de juego, piscina, cancha de padel. Señores, con una vista de apartamentos panorámica hermosa. Así que tú no te puedes quedar sin el tuyo. Lo puedes apartar con solo 5 mil dólares. No te quedes atrás, llámame y aparta el tuyo, automáticamente serás el dueño. Ah, y algo muy importante, todos los apartamentos tendrán vista al mar. De J.R. Electrónica, el lugar que tienes que visitar para todo lo relacionado con equipos de audio profesional. Hacemos instalaciones para discotecas, restaurantes, casas, iglesias, drinks, en fin, para todas las necesidades de audio profesional que quieran. Contamos con talleres de reparación y se hacen envíos para toda la República Dominicana. Estamos ubicados en la calle Padre García, número 37, en Santo Domingo, el Distrito Nacional, con el teléfono 685-6524-809-685-6524. De J.R. Electrónica, dos profesionales en audio profesional. Se buscan a José ahí y le dicen que lo mandaron de YarininTV y van a tener su descuento de J.R. Electrónica. Comando les saluda, señores, mantengan la sintonía, no se les peguen del televisor. YarininTV Show, uno de los mejores programas en vivo. Hola, ¿qué tal amigos? Soy Juan Carlos Pichardo y quiero invitarlo a todos de que sigan en sintonía con YarininTV Show. YarininTV Show, uno de los mejores programas en vivo. ¿Cómo vas a escuchar? Oye. ¿Qué haría tu aposita el bumper? Ah, porque no me di ni cuenta. El tiempo pasa tan rápido, mi amor. Lo triste es que nos estamos poniendo viejos, señores. Ahí. Nos estamos poniendo viejos. Dice la canción, el tiempo pasa. Y ahí viene a gusto, señores. Llamando en 46 años. ¿Quién tú? Claro, ahora en agosto ya yo cumplo 46 años. El 31 de agosto. Cuchillo parece de 46 años. Nos estamos poniendo viejos, mírame cómo se ve esa papada de abajo, mi amor. Pero ya eso significa que ya los fallos para ahí. Pero Cuchillo ni arruga tiene la frente. No, Cuchillo parece de 46 años. Y nada, bueno, señores, estamos aquí ya en estos segmentos. Y Jalador, que con Jalador, que con Jalador, que 46 años. Es menos, menos, tiene que ser más. Hablado. Pues yo no tampoco, porque tengo yo como la me va. Sí, de verdad. Que voy a ganar yo. Debo mejor debería quitarme. Es el pelotero. Ah, bueno. Mi amor, así es que estamos aquí, señor, en este segmento, el Cuchicheo, con Cuchillo, aquí en el programa de Yarinín, pero lo más importante de todo es que lo que duele no es el cuerno, lo que molesta es el Cuchicheo. Y vamos a empezar de una vez mi amor a Cuchichear. Y es algo, ustedes saben, no sé si recuerdan, señores, que hace un tiempo se ha estado, dando vuelta en los medios de comunicación y en la farándula, el caso de este muchacho, Ángel Dior, quien fue, digamos como que demandado por la compañía de perfume Dior, porque este estaba utilizando el nombre. Entonces le pusieron una demanda, exacto, y Ángel Dior duró un tiempo que en vez de decir Ángel Dior, lo que lo cambió fue la L, y decía Ángel Dior, mientras en proceso de la demanda. Así es, así es que el exponente urbano Ángel Rosario, mejor conocido como Ángel Dior, puede seguir usando su nombre artístico tras ganar el proceso que se realizaba en su contra por la marca de perfumes, Parfums Christian Dior. A través de sus redes sociales, el urbano publicó un comunicado en el que da a conocer la información sobre el proceso que inició en septiembre del 2022. Ya él tenía dos años con ese proceso. Ángel Rosario, nombre de pila de Ángel Dior, obtuvo ganancia de causa frente al proceso realizado en contra de la inscripción de su marca, luego de su marca Ángel Dior en la clase internacional, luego de que el 28 de septiembre del 2022, la empresa Parfums Christian Dior interpusiera un recurso de oposición, el cual le fue rechazado mediante la resolución dictada este 5 de abril del 2024. ¡Wow! Así es que mi amor, Ángel Dior salió ganando, no pudieron quitar el nombre porque ellos lo que alegaban era que él estaba utilizando su nombre como si fuera como si él fuera de la marca de ellos. Una familia. ¡Oh! Una familia de Dios. Una familia de Dios. Exacto. Yo lo vieron de esa forma. Pero ¿qué pasa? Él pudo ganar el caso porque él está utilizando ese adjetivo, ese nombre que se puso él artísticamente, lo está usando para presentaciones artísticas. No es como que lo está usando para una marca de perfume o para una marca de ropa, una marca de prenda. No vende cartera. Exacto. Así él, si él saca una línea como artista, como hacen artistas que sacan una línea de producto y cosas y utiliza ese Ángel Dior. Exacto. Yo ahí sí, yo creo que es penable. Y por eso, porque él pudo ganar la demanda porque él no está utilizando el Ángel Dior con ningún tipo de, de, perdón, como si con fin de lucrativo. Una pregunta Cuchi, ¿y le dieron dinero? ¿A quién? Por la demanda. No, el ganó, no, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Exacto, porque la demanda era que él le pusiera era para que él no siguiera utilizando el Dior. Pero él debe contra demandar porque durante esos dos años no pudo usar su nombre como él. Ay, él lo usó porque aunque él le escriba Dior, cuando lo habla, él sabe que los reggaetoneros de vocero, él, tú sabes que yo soy él. Exacto, exacto. A lo mejor. Bueno, pues felicidades para él que ganó la Dior. Claro, muchas felicidades para él que ganó la Dior. Y podrá seguir utilizando su nombre. Hacía mucho que yo no escuchaba de Ángel Dior. También. Porque como últimamente como que se ha apagado él. Mira que no sé. Él se ha apagado en cierto modo, de verdad, Cuchi, pero lo utilizan varias colaboraciones como de bajo perfil, pero él está haciendo varias colores internacionales. Sí. Ahorita sorprende con Karol Díaz, uno mecesito atrás. Exacto. Pero no tiene ya la misma, no tiene el mismo sonido como cuando él empezó. No tiene, no lo tiene. Ya, entonces. Nada, vamos, señores. Muchas felicidades de Ángel Dior y esperemos seguir escuchando su música contagiosa y todo que no trae siempre. Y ahora, señores, saliendo de Ángel Dior, vamos a pasar a una mujer que aparte de fea, descarada, mi amor. Y se... Karina, mi amor, ni espera que yo introduque bien el tema cuando ella ya está poniendo las fotos. Me encanta, me encanta, mi amor. Porque yo estaba bien destrucido, bien el que había calido para ponerle las fotos. Se trata de ayer nada más y nada menos que de Yolanda Saldívar. Ustedes se acuerdan de esta señora, quien se hizo muy famosa en el año 1995, tras cometer el horrendo asesinato contra la reina del Tecmex, Selena. Ah, sí, mi amor. Del Tecmex. O el Tecmex, ¿cómo es? Tecmex. El Tecmex. La reina del Tecmex, Selena, que es un caso muy lamentable, señores, que marcó, marcó a todo el medio artístico, porque Selena era una artista que gustaba a todo el mundo y fue... Saura, la aura de ella. Mucha gente dice que ella se hizo más famosa luego de que lamentablemente ella perdió la vida. Sí, sí, sí. Que ahí fue que ella se hizo como más... Ella estaba prácticamente iniciando cuando esta señora le quitó la vida. Ella iba en ascenso. En ascenso. Que ella iba en ascenso que en verdad fue fugaz, literalmente fue una estrella fugaz, pero porque le cegaron la vida, porque lo que se veía de Selena, señores, ese aura, esa forma de ella tan angelical, lamentablemente. No, esa hermosa sonrisa de ella, esa hermosa sonrisa. Pues esta señora, luego de acometer aquel crimen, que todavía no se sabe, sinceramente que fue porque salieron muchas especulaciones de que supuestamente... Bueno, ella empezó siendo como presidenta del club de fans de Selena. Luego de ser la presión del club de fans, entonces ella pasó a ser la asesora y como que dice la madre de todo, de Selena, su mano derecha en todo. Administradora de la tienda. Administradora de la tienda y de algunos otros negocios también que Selena tenía pensado a hacer, incluyendo lo de su marca de ropa, que ella era también cierta, tenía como cierta entromisión ahí en cuanto a eso. Resulta que, aparte de eso, también resultaron los comentarios de que supuestamente ella había cometido ese crimen por celos. Pasional. Pasional, por motivo pasional, ustedes saben que ya Selena también ya había iniciado una relación con el muchacho que estaba, contaba con ella en la banda, Cris, exacto, y se habían casado y todo eso, y ella sentía como que ya querían, como que él, como que él quería como ya que ella fuera quitándole más responsabilidades a Yolanda. Si te das cuenta, siempre pasa la misma historia. El que está más fuerita, por ejemplo, Cris vivía diciéndole, Selena, se queda Yolanda. Sí, no toda esa cosa. Como que no está llevando los números bien, pero Yolanda, entre los celos, era que veía como que ya Selena se preocupaba más por estar con su esposo. ¿Qué con ella? Y como que la dejaba a ella y estaba dudando en algunas cosas de ella. Exacto. O sea, según lo que uno pudo. Según lo que cuenta, según lo que cuenta la leyenda, como dice. Exactamente. El caso es que ya esa señora está casi al salir y en una entrevista que le hicieron dijo que cuando ella salga quiere seguir con su sueño. Una mujer que está casi muerta ya. Claro, ¿qué sueño puede tener ella? Dime, ¿qué sueño? ¿Va a irse a dormir? Exacto. Bueno, como no tenía tanto tiempo para dormir ahí, en la cárcel. Ustedes saben que en una entrevista ella dijo que venía cuando saliera, porque yo creo que sale ahora en el 2025. ¿Venio años? Sí, ya en el 2025 sale. Entonces, en una entrevista dijo como que ella iba a ser, ahora voy a contar la parte, su versión de la historia. Como una serie que ella va a crear para Netflix. Wow. Exacto. Y la va a llevar a Netflix, mi amor, para ella contar el cuento a su manera. Me gustaría saber, mi amor, qué va a decir Zazarosa. Y va a ganar mucho dinero. Eso sí, ahí es que voy. Vuelve y se repite la historia de otros casos que el supuesto violador, lo hemos decido, o agresor, cuando sale de la cárcel viene con una historia diferente a lo que todo el mundo sabe. Exacto. Y van a haber, seguro van a haber muchas empresas que le van a pagar ese derecho, de, ¿cómo se dice? Derecho de, 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 de distribución. De primicia y cosas así. Te hace con dinerito y tú ahorita vuelve a ser famosa, más que cuando, de antes, no lo duden, señores, eso. Mira lo que pasó el santo domingo, guardando un poco la distancia con el que el confeso asesino de Mickey Breton, ¿te acuerdas? Exacto. Que hizo un media tour, lo que pasa es que ese se le apagaba la luz de una vez. No dudo tú. Así mismo, pero ella fue más lejos, mi amor. Ahora ella dice que cuando, uno de los, de los sueños que ella tiene también cuando salga es, eh, no solo, no conocer a Shakira, sino ser la asesora de Shakira. ¡Oh, my God! Yo me imagino, mi amor, cuando Shakira escuchó eso, se le abrieron los ojos como dos huevos, se le pusieron los ojos a Shakira. Al tener, mi amor, a una zarosa como esa, al tener, el, tener el tupé. El tupé. El tupé de decir que es que ella va a querer trabajar con Shakira. No me diga a mí, mi amor, que ella tiene, mi amor, entremente, entremente, hacerle lo mismo a Shakira. Ay, Dios mío. Dio libre, Shakira. 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 Mira, hasta de oído sordo, de esa mardita loca, mi amor, por ahí, ni le ponga asunto, que te quiere conocer y ni nada, que ya ya te conoce, porque ya ha visto tus fotos, ha visto tu vida y te conoce como artista. Ya la estudió de arriba. Exacto. Cuchi, que mejor trabaje con Yorgie Suic, que tú gris. Ay, me gustará. Ay, verdad. Ay, sí, me encanta. Me encanta, mi amor. Me gustaría saber, ustedes, querido compañero. ¿Con quién uno? ¿Con cuál es de los artistas? ¿O con cuál artista a usted le gustaría que cuando Yolanda Saldí va a salir de la cárcel trabaje? Ay, me hicieron, por lo menos, dime dos, Yari, ¿cuál es de los artistas que nosotros ayudamos desde el principio y ahora ni hola, no dice. Yo sabía que eso venía por ahí. ¿Ustedes saben quiénes son? Sí, con qué sabe. No, dale tú, dale Karina, Karina, ¿con quién te gustaría a ti que Yolanda Saldí va al trabajo? Con su esposo. Estos son, mi amor, unos pendejos, nunca quieren jugarse, mi amor, nunca quieren, le quieren cargar el... No, pero que Yolanda... Para eso es mi sección, ¿verdad? Para eso es mi sección. Para eso es mi sección, pero cuando ustedes están metiendo la cucharita ahí. Pero también hay comunicadores aquí en la ciudad de Nueva York que necesitan una manager como ella. Aquí en la ciudad de Nueva York. Aquí hay algunos comunicadores, así que yo sabe quiénes son. Dile el nombre. Dile el nombre. Dile el nombre. Más cerca. Para ti que me estás mirando. Yolanda Saldí va te está buscando. Sabe con quién me gustaría que trabajara Yolanda Saldí va. Ay, 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 ay. Mira esa miradita, mira. Me gustaría que ella trabajara con... Chachaacha. Ay, 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 ay. con Melvin. me gustaría que trabajara con ella de nuevo con quien más me gustaría también que trabajara como millones me gustaría que trabajara con bueno que pertenece en esta plataforma me gustaría que sea la asesora y todo de este programa un programa que van aquí los lunes a que ahora ni me acuerdo la hora que es mi amor bueno es un programa de parándula me gustaría que trabajara con este con ese con ese programa que ya lo va a llevar a la cúspide también me gustaría que ella trabajara asesorando a cómo se llama la que viene después de nosotros a las latinas de amor yo creo que ella tendría una muy buena asesoría con yolanda saldívar que tiene mucho conocimiento y así puede ayudarlo lo concepto emitido por cuchillo su responsabilidad de los productores lo que pasa es mi amor que yo me gustaría que trabajara con como que se llama tu muchacha de qué programa una muchacha que yo no se llama contra no me acuerdo el nombre yo lo que sé que ella no sé si quiere como que tú la saluda todavía ya cuando tú llegan los eventos te ignoran lo mejor del nombre de esas faros ahora en iguales que hay muchas así que son como bien pero no sabe cuál es cual como que se llama el nombre que no me acuerdo pero simplemente la que se hizo viral con el tipo que le dijo la que no lo conocía a ella me gustaría que trabaje como pero la verdad un saludo bueno ella me gustaría y me dijo que no que yo no lo daba hoy esto me dijo ya y que ya le ignoraba mi amor no lo que me gustaría que pasa que como ella hay otras también que son bipolares aquí en la ciudad de nueva york comunicadoras de aquí de la diáfora que un día te saludan depende con quién tú esté y otro día no te conocen ok otra persona con la que me gustaría que trabajara hay muchísimos comunicadores que de verdad delante son una cosa y detrás son otras otros se creen lo mejor y otros se creen que no son nada sin darse cuenta si no va a mencionar nombre mejor cállate porque aquí tú tienes que hablar con nombre y apellido mi amor tengo salvar y menciona cuáles son esos comunicadores y comunicadoras cuáles no sabes yo lo digo entonces quien dime una vez que yo no creo que ninguno de sus comunicadores de aquí pero el mejor programa de la diáfora entonces alguien solo comunicador no hay otro tema ya mi amor vamos a cambiar de temas y porque todos estos son los dos pendejos mi amor cuando ella quiere meter la cucharita en este que es mis segmentos como dicen ellos la meten pero cuando es mi amor para cargarme mi amor la culpa a mí la responsabilidad me se limpia la mano como pilato mi amor bueno pero aquí hay un chimoso en la plataforma de nosotros quieren amados no en uno de los programas como que le dicen al que es medio chitoso que mala tabrosito del programa de los viernes de aquí vamos a salir de este tema pero va a seguir hablando en plural no menciona nombre y apellido pero yo dije súper tony es el único pero ahora día hay otro hay otro hay otro y ya pero vamos a salir de este tema no porque todo en forma de church y relajo para mantener un poquito el ambiente y vamos a entrar a una noticia que me dio mucha satisfacción me sentí con muchas aspiraciones de poder también llegar en un futuro a tener esta relación con mis hijos y fue se trata mi amor de anuel quien publicó unas fotos mi amor con sus hijos que estuvo compartiendo la semana pasada este pasado fin de semana con su vida catalella ustedes saben mi amor que después que las están acá tal ella carima no conoce a catalella no conoce a catalella señores miren qué lindo si miren qué linda parece mucho en los ojos y él compartió esa foto mi amor no sólo con catalella compartiendo también compartió la foto con la hija de vacinilla la primera foto que puso que puso harina de vacinilla la colombiana en realidad los hijos de los santoyitos bonito porque catalella no es fea muy bonita como te danza como debe de descargar y comentar como abecito ubite el vídeo y tocando rodaba también él como andando hasta como estaba en un riso y el andando la otra la niña y como jugando se vio un medio de calidad de padre bonito de verdad que se mira 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 que monstruo que comparó herida menos que ya en la ceja y yo mamá linda yo la bendiga esa muchachita con su galleta en la mano por mi amor a esta ya está acá te la llamaba haciendo su anuncio ya tú sabes que mi amor esta galleta va a tener que darle par de pesitos catalella claro mi amor porque mira esta foto la la vuelta al mundo y que diría no el de esa foto está muy feliz y la verdad señores que me dio mucho gusto ver esto de y que también habla muy bien de ya el link se ve que ya ya el link está madurando está teniendo ya un como te digo un trato afable con porque sea como sea anuel es y seguirá siendo el padre de cartel ella y creo que esta actitud que ya está tomando mira desde se la dio yo creo que fue aquí que en la traja de eeuu no porque vi la foto como que se ve como si fueran paredes de acá y yo pregunto cuchi será que ya el link está buscando el lado anuel ya que el otro el que se pinta que parece una canquilla al no poder salir de la república dominicana se está quedando supuestamente en olla hay papá yo no creo eso yo no creo eso más bien como te acaba de decir yo creo que está madurando ya ella sabe que no no va a ganar nada con ese berrinche y aunque quiera o no quiera cada tal ella tiene que compartir con su padre anuel y verlo de esa forma y también no creo que haya no porque yo no creo que haya alguien que quiere tener ese tipo de acercamiento como tú está insinuando con anuel también entonces señores no será eso ya no suele que tú te cree que a nosotras mujeres nos gusta estar con hombres no ya no entonces está bien ya el inicio está bien ok entonces vamos a salir de ya y líneas de catalay y de anuel señor vamos a entrar a este tema que también fue tendencia aparte de que es noticia también pasa a lo que tiene que ver con la farándula y es el caso del asalto del banco popular la semana pasada allá en república dominicana donde unos bandidos entraron ahí y se robaron mi amor supuestamente 1.5 millones de pesos se creían que era el juego perfecto y todo eso la venida la policía cuando quiere trabajar investigar e investiga y llegar a conclusiones hay pero que es que es raro mi amor en esta ocasión la cámara de nuevo no se funcionaron si ustedes han visto que todas funcionaron que raro mi amor me llama tan poderosamente la atención eso se trata más nada más y nada menos que de jorge luís estrella se quedan muchos de ustedes cuando vieron la foto que empezaron a rodar en las redes sociales se quedaron con la confusión de que pero ese tipo yo como que lo he visto ese tipo yo como que se me parece a alguien y si se trata de jorge luís estrella quien viene haciendo mucho tiempo sus pinino tratando de entrar a los medios de comunicación llámese en el medio del al de la actuación y también participó en el reality de chedi garcía un novio para mamá también ha hecho algunas apariciones en algunos vídeos musicales entre ellos uno con antoni santo y participaciones en algunas películas también no una participación tan estelar pero se ha hecho sus pelinos un extra un extra exacto ha hecho sus pininos señores y también eso no se puede quedar hay también que tiene estudo unifán a por ahí están bien así a sus publicaciones de amor porque los dos escuchos porque te brillan los ojos hay porque me enamoré de este hombre tuviste el vídeo ya hay claro lo tengo todo mi amor linda y me transporté mi amor y todo el corazón vive pero yo vi un vídeo tuyo cuchi en las redes donde tú le hace una advertencia a chiquito claro que se cuidara ya porque las visitas conyugales ya se terminaron mi amor así que chiquito lo siento es hacer carga yo te ponía a ti mi amor eso de este envío que yo te hacía de 25 y 30 dólares semanales ya lo perdiste nada porque ahora salió uno mejor que tú que te tumbó el sonido y ahora me quedo con estrella y que estrella porque hasta yo me quedé superfasta como que tú dices putrefacta como diría planta putrefacta así chicas usen ese vídeo para cosas íntimas que sirve bastante bien hoy de la señora hay que primero de la televisión la primera dama de la televisión no tiene sentimientos eso tiene sentimientos pero claro muy rubia no creo que hay muchas que come alita con un contenedor y pizza con cuchillo pero yo sé que hay muchas y muchos también que se han hecho su masturbación mental con él mi amor porque de que está bien está bien en este tipo el cuerpo cara y la maya lleva un chingo el ocre de pollo desde que hace amada y karina yo me falla el domingo se la visita conyugan entonces escucha y según vemos que en las cárceles de allá de república dominicana hacen concurso de bellezas femeninos entonces según vemos cómo van entrando los presos va a haber un concurso de belleza masculino segunda me extrañaría en república dominicana me extraña nada que ya hoy en día porque ya cualquier cosa se puede esperar cualquier cosa puede esperar por los señores y nada luego de que esa señora cayó preso y quisieron quisieron hacer como algunas acusaciones diríamos así con chedi garcía de que chedi porque de una vez empezaron a sacar los vídeos con chedi que chedi que sé yo qué sé cuánto y se quisieron comer a chedi porque chedi subió una publicación en donde se dejaba entender o sea donde ella decía su pensar porque por ejemplo yo que te conozco a ti yarini te creo que tú eres una mujer seria seria decente y nunca yo me voy a imaginar que mañana se haga vídeo un vídeo viral de que tú atracaste a alguien yo no lo voy a creer porque no es la yarini que yo conozco y obviamente yo voy a decir lo que pienso ella hizo la comunicación en la publicación diciendo que ella estaba sorprendida que no creía que lo que conocía de esa muchacha era todo lo contrario un muchacho bueno un muchacho etcétera etcétera y que la por el que la policía se encargara o sea de que la policía que por favor no lo matara pero que se hiciera su trabajo que será su trabajo yo no le ven ningún lado más nada malo a eso ni yo también que ella dijo no y que dijo y que ella mandó un mensaje acerca de la salud mental está influyendo mucho en muchos jóvenes personas para que hagan actos que no se corresponde con el perfil sí porque ya lo que dijo que le sorprendió de él porque de una persona hasta donde se entendía tenía todo que lo único que ella pudo pensar en ese momento de que a lo mejor tenía problemas mentales que lo llevó a eso porque no se esperaban que puedan llegar a este tipo de situación pero señores lamentablemente un hermano de él perdió la vida también que fue participó van hasta el momento van van 5 hasta el momento el hermano del que mataron y el otro el morenito también que mataron en el supuesto intercambio de disparos hay algo que yo nunca que nunca voy a entender si usted como policía encuentra una persona por ejemplo hermano de que estaba en una cabaña y que supuestamente no tenía almas pero tiene rodeado y todo porque no lo agarran vivo para ver si se trata claro se trata de alguna banda como se llama esto cuando perdón alguna banda criminal que pueda sacarle más información porque porque lo matan como dije al comienzo del programa cuando estábamos hablando de eso en el mundo al día digo supuestamente lo que han dicho que fue que lo callaron porque había ese tenía información esas dos personas tenían informaciones que a la policía oa otra persona más grande no le convenía que divulgarán eso dicen no le estamos diciendo nosotros bueno el caso es que es muy sospechoso ya ahora porque si se trata por ejemplo de un delincuente peligroso que se sabe que anda peligrosamente armado obviamente la policía tiene que tiene que actuar pero se está usando mucho hace unos años para acá eso supuesto intercambio de disparo y nunca se ve los disparos de allá para acá y es como dicen así se hace un intercambio de disparo en el lugar tiene que haber diferentes casquillos porque no son las mismas cosas son diferentes pistolas anyway pero señores hasta el momento van ya van 5 ya salió otro hermano de exacto allá salió otro hermano de este muchacho del que está preso que fue quien supuestamente se encargó de alquilar el vehículo y señores y para que te vean yo vi la foto del muchacho y tiene el mismo físico de de jorge no sé si tuviera como un modelo también pero no sé si tuviste el que el camionero de los hermanos ellos son muy hermosos todos son muy aparentes en verdad pero el otro ahora en el flaquito que apareció ahora también el otro hermano que fue el que acusan de alquilar el vehículo se ve también como un modelo de portada de revista bueno yo quedé malos señores el hermano echando de cabeza al otro ya tú sabes si eso entre hermanos que no será tú que no eres no yo me imagino el remordimiento de conciencia porque hasta aseguró la información que de la policía él fue el que orquestó todo o sea yo supongo que él fue que buscó al hermano de él porque toda la gente salieron a favor del hermano que mataron de que era un muchacho bueno que le trabajaba y esto y yo no sé si ustedes afiraron que cuando la hermana de ellos la señora que salía hablando siempre salía defendiendo con mucha seguridad al que mataron y cuando se refería al otro ella lo decía como con ya sabemos que ya sabemos cómo es él ya lo conocemos quizás puede ser capaz de cualquier cosa pero del otro yo no lo creo hasta ahora el ministerio público está pidiendo un año de prisión preventiva para ambos para los dos que están presos jorge luis y el primo y no sé señores que vaya a terminar esto vamos a esperar como dije como pero en que termina en que para la cosa caballero como decía el rico de luis ovalle exacto exacto así es que señores la parándula esta semana ha sido muy fuerte porque ese tema de amor acaparó todas las noticias sé yo creo que luego lo que llamó más la atención es que fue el aspecto de él no sé si ustedes o sea que también que también en lo familiar que lo atracó porque lo que asaltaron el banco de reserva en santiago ustedes vieron la misma para parafernalia no él porque una persona del medio un muchacho que se ve bien y esto es lo que le gusta a la gente el morbo así que yo te saben señor esto fue todo por hoy aquí en este segmento el cuchillo con cuchicuchis y el tema de hay verdad hay tiempo carina y cuánto no quedó ya bueno hablando verdad miren señores miren ustedes saben que wanda la mamá de jailín se está metido haciendo sus pinino en los medios de comunicación y está mi amor que ya va porque no quiere que nadie hable de jailín y nadie hable de su hija mami king carina pongo el vídeo para ver qué fue lo que dijo esta ridícula cuando se va a sentar a ya que a nadie le permito sea yo a hablar de mis hijas no entonces tus hijas pueden decir todo lo que quieran a ti esas son ellas 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 yo no déjala ella como madre es una falta de respeto tú habla de ella delante de no porque te lo digo el nombre de la mamí king original todo va a ser como la pitoniza va a ser que se me pare en la mujer de aquí hay un contrato y el nombre ni nada hay nada para yo abordar el tema me importa no lo haga aquí gracias gracias a mi amiga la monja por permitirme la imagen para poder pasar por aquí la monja mi amor siempre está cerrando su su diligencia tengo palabras para ti wanda maldita juquera madre tienes que tener en cuenta que lo único que tú tienes para ofrecer es como dije la semana pasada que eres la madre de jailín de qué cosas se te pueden preguntar se te va a preguntar de anatomía ni siquiera sabe cómo se escribe te van a preguntar de religión bueno de religión tampoco porque imagínate ya sabemos tu pedigree te van a preguntar de teología tampoco entonces de lo único que pueden hablar a ti es de jailín y de mami king y tú tienes que saber que si ya tú entraste estos medios obviamente lamentablemente ellas son noticias jailín y si tú no quieres hablar también se entiende no hable no que se quede callada y yo se quede callada no hable pero tampoco tú puedes pretender que todos los compañeros que trabajen contigo porque tú seas wanda la maldita juquera dije que no van a hablar de jailín ni de tu vida porque tú no lo va a permitir quién eres tú nadie una persona que ni siquiera viene a hablar sabe escucharon como fue que ya dijo mis mis hijas como porque ya de mis hijas mis hijas aparte de que habla feísimo que de media lengua porque también en media lengua y eso me desespera cuando yo digo yo soy gago pero cuando yo una persona media lengua hablando claro cuando yo una persona me hablando media lengua hablando disparate eso como que me desespera me como que me pone nervioso y todo así que ubícate mi amor ubícate porque si tú no quieres que hablen de tus hijas entonces salte de los medios porque siempre te van a preguntar por ella porque es de lo único que tú puedes hablar ahora de preparar jucca de bailar más las cosas que no voy a mencionar porque estamos televisión así que ya tú sabes relájate bueno ya sea verdad lo del día wanda será desvinculada del director show porque no quiere que hablen de sus hijas claro que se vaya para el diablo sasarostro que no quiere que le hablen bueno pues nada señores llegamos a la parte final del programa como siempre nos falta tiempo para seguir ofreciendo a nuestro público está este contenido que siempre ofrecemos así es de mi parte hasta la próxima semana con dios delante cuídense mucho disfruten este verano ya que viene pie por ahí hagan el bien no miren a quien se les quiere ustedes sigan en sintonía con nosotros durante la semana y toda la programación de bonches latinos y latinos tv new york porque la programación está buenísima todos los programas de aquí son espectaculares y con un contenido que a todos nos llama la atención con diferente público que y con la mejor calidad en imagen exactamente y recuerden que por ahí viene la parada dominicana del bronx que estaremos ahí compartiendo con todos ustedes y nada sigan mandando sus mensajitos y sus temas sus sugerencias que son bien aceptadas así que de mi parte hasta la próxima semana así es así que no olviden que el próximo jueves el próximo martes tiene un compromiso con nosotros tiene un compromiso con nosotros por aquí la familia que está creciendo el programa más visto de la diáspora dominicana latinos tv en huay y recuerden que lo contenido lo que dice esos señores son cosa de él nosotros tenemos que ver con nada de esa vaga ella me lo dice detrás de cámara para que lo diga ella me lo dice es un programa planteado